Mientras me arreglo, les voy a contar cómo me fue en la exposición en mi clase inglés. Pues bueno, yo era la cuarta persona que tenía que pasar a exponer y no se imaginan los nervios que tenía. Estaba súper nerviosa. Pues fue tanto así que yo no sabía si estaba temblando del frío o del susto que tenía. Y lo pueden creer que se me olvidó decirle a mi esposo que me grabara para después mostrarles. En fin, llegó la hora que tenía que pasar adelante y la verdad casi ni puedo poner mi cartel en el tablero. Tenía mucho susto, de verdad. Es que hacer una exposición en un idioma que uno no domina, la verdad, es otro nivel. Bueno, al principio empecé muy nerviosa, pero ya después fui cogiendo un poco de confianza. Bueno, me di cuenta que sí sabía porque sí había estudiado. La maestra pues hacía preguntas y trataba de responderle lo mejor posible. Bueno, lo más importante fue que mis compañeros me entendieron. Entendieron lo que yo les estaba exponiendo. Nosotros ya llevamos cuatro años acá en Estados Unidos y sí hay muchas cosas que entendemos, pero realmente nos cuesta muchas veces darnos a entender, hablarlo, porque sentimos que estamos diciendo mal algo, como ese temor, ese miedo a pronunciar mal. Esta es una barrera que uno mismo se pone porque, pues, sencillamente, si uno está aprendiendo, lo mejor que puede hacer es decirlo o hablarlo como mejor pueda. Es la manera de practicarlo. Finalmente, la maestra me felicitó, que estaba muy bien mi exposición. Fueron como cinco minutos, pero para mí fue eterno. Este fue un propósito que hicimos con mi esposo para este año, empezar a aprender inglés. Es muy, muy necesario viviendo acá en este país. Uno saca mil excusas para no estudiar y realmente más adelante esto nos va a servir. Tanto así que las escuelas aquí en Estados Unidos para que los adultos tomen clases de inglés son totalmente gratis. Es cuestión de querer aprender y sacarle un poquito de nuestro tiempo y dedicárselo a esto. Ya terminé de arreglarme. Ahora sí me voy para mi cita con el amor de mi vida.